La vida es una fiesta Es un beso, hay escalón Castillos de arena en el corazón Ah, la vida es una fiesta Es luz del sol, es sabor A dulce de leche, relleno de amor Un cariño de videoclip Si tú me llamas, yo hago clic En este juego soy la princesa Y tú me salvas de la tristeza Ah, la vida es una fiesta Es un beso, hay escalón Castillos de arena en el corazón Ah, la vida es una fiesta Es luz del sol, es sabor Ah, dulce de leche, relleno de amor Aquí se salta Aquí se canta Con las caderas marcas la franza Entre las ruedas te interesa Bailar un campo sobre la mesa Ah, la vida es una fiesta Es luz del sol, es sabor A dulce de leche, relleno de amor Ah, la vida es una fiesta Es luz del sol, es sabor A dulce de leche, relleno de amor Ah, la vida es una fiesta Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Aquí se salta, aquí se canta Con las caderas marcas la franza Entre las ruedas te interesa Bailar un campo sobre la mesa Ah, la vida es una fiesta Es luz del sol, es sabor A dulce de leche, relleno de amor Ah, la vida es una fiesta Es luz del sol, es sabor A dulce de leche, relleno de amor A dulce de leche, relleno de amor A Londrita, gentil a Londrita, a Londrita te dibujaré, te dibujaré escopete, te dibujaré escopete. ¿El escopete? ¡No! A Londrita, gentil a Londrita, a Londrita te dibujaré, te dibujaré las alas, te dibujaré las alas, las alas, el escopete. ¡No! ¡No! A Londrita, gentil a Londrita, a Londrita te dibujaré, te dibujaré la cola, te dibujaré la cola, la cola, las alas, el escopete. ¡No! ¡No! A Londrita, gentil a Londrita, a Londrita te dibujaré, te dibujaré todita, te dibujaré todita, todita, la cola, las alas, el escopete. ¡No! 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 A Londrita, gentil a Londrita, a Londrita, a Londrita te dibujaré, te dibujaré todita, te dibujaré todita. Todita, la cola, las alas, el escopete. ¡No! 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 Te dibujaré todita, te dibujaré todita, todita, la cola, las alas, el escopete. ¡No! 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 A Londrita, gentil a Londrita, a Londrita te dibujaré, a Londrita, gentil a Londrita, a Londrita te dibujaré. A londrita, gentil a londrita, a londrita te dibujaré. Bueno amiguitos, uno que otro problema, porque cada vez que la quiero dibujar, como dibujo tan bonito, me dice, no, 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 no le gusta que la dibuje, pero saben que, a lo mejor, no le gusta que la dibuje, pero si le gusta que le cante. Cántale muñequita, cantale, 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 como ella es una londrita y tiene un piquito, le voy a cantar la del pajarito, cual pajarito, si mira, es una nueva que me enseñó Samantha, a ver, dice, este es el piquito de mi pajarito, Este es el piquito de mi pajarito, come, come, come ya a volar, come, come, come ya se va. Este es el piquito de mi pajarito, este es el piquito de mi pajarito, este es el piquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nada! Este es el piquito de mi pajarito, come, come, come ya se va. Todavía no acabo. Sí, come. Oigan, ¿qué no durmieron anoche o qué? Sí, sí dormimos. Entonces les pasa por comer mucho, cuando uno come mucho le da mucho sueño en la tarde. Come, come, come ya a volar, come, come, come ya se va. ¡Bravo, bravo, bravo! El relojito. Sí, que cantes el relojito, ándale muñequita Elizabeth. ¿Ay, verás? Sí, Alondrita. Sí. Sí, sí. Bueno, véngase, pero ustedes me tienen que ayudar. Coro. ¿Corito, corito? Para que no se duerma, ando bien ronca yo, pero como aquí. Pim, pin y lo abendón. Acuérdense. Pim, pin y lo abendón. Acuérdense que primero dicen, yo cuando digo ese relojito que compró mamá, y ustedes son el coro, ¿verdad? Sí. Una, dos, tres. A ver. Este relojito que compró mamá, en el cómedo, lo digo trabajar. Tipi, 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 tipi. Tipi, 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 tipi. Hasta los minutos, sí, sí, ya lo abendón. Suena alegre mi campana, sí. Bindo, bindo. Suena alegre mi campana, sí. Y, sin, son, son. Este coro, hombre. Este coro, hombre.